qué tal amigos de youtube si no pueden navegar en el internet de byte en el internet de byte les dejaré aquí una configuración recomendada para eso vamos a irnos a nuestro teléfono vas a ingresar el chip de la compañía de byte vamos a configuraciones internet y redes red móvil nombres de punto de acceso hay que darle al signo de más vamos a ponerle nombre y y Le damos a aceptar, vamos aquí, cancelar, aquí, y aquí vamos a escribir. Gracias. Le damos a aceptar, vamos a mcc, mcc tiene que quedar en 334. Y mcc, ahí tiene que ir, ahí tiene que ir así, le damos a aceptar, y solamente le damos aquí a los tres puntitos, vamos a darle guardar, y después de guardar apagamos y prendemos nuestro teléfono. Espero les funcione y hasta pronto.